Hola, hola, amiguita hermosa, ¿cómo están el día de hoy? Espero se encuentren muy bien, bienvenidos una vez más a su canal. Soy Género y es el día de hoy, como todos los días, por supuesto, les comparto estas ideas de sandalias. Sandalias casuales para esta damita que le fascina andar cómoda siempre. Bueno, pues estas sandalias, digamos que sirven para señoras mayores de edad que le gustan andar cómoda, bonita, tranquila, con pies descansables, caminar bien, pues bien cómoda, ¿verdad? Así que todos estos modelitos de sandalias les van a encantar porque están bien, bien, bien bonitos, preciosos para su día a día. Hay personas, por ejemplo, las personas de la tercera edad que les encanta, obviamente ya no pueden caminar igual muy bien, pues les sirven unos buenos zapatitos, ¿verdad? Zapatitos bajitos de señoras porque, por ejemplo, mi suegra, mi suegra cuando va a salir ya no se pone sandalias, sino se pone zapatitos, camina con zapatitos. ¿Por qué? Porque dice que con los zapatitos no se tropieza, o sea, como que camina más segura, no se tropieza. Y ya con las sandalias, pues sí, porque como dice ella, chancletea. Entonces, este, mejor cuando va a salir así, sea al seguro social, al mercado, a comprar algo, ella se pone su zapatito. Porque camina más cómodada. Así que este, pues bueno, aquí hay muchos modelitos porque hay otras señoras que he visto que caminan con este tipo de sandalias bien, bien bonitas. Así que estas ideas nos pueden interesar. Hay muchos modelos muy bonitos de sandalias, descansables, cómodas. Todo este tipo de sandalias lo pueden encontrar en la página de... Les iba yo a decir en la página de Netflix. No, 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 no. En Netflix, no. Es en la página de Flexi, Flexi. En la página de Flexi ahí pueden encontrar todos estos modelitos. Es que Netflix y Flexi se parecen. Netflix, Netflix. ¿Cómo es? Flexi Netflix. Flexi Netflix. Así le voy a poner a este a un perrito. Flexi Netflix. O Netflix. ¿Cómo es? Es Flexi y el otro es Netflix. Oye, pues sí, eh. Ya lo agarraron. Estos no, estos no andan tan parditos. Flexi. Netflix. Uuuu. Yo misma me volví, me hice bolas en mi cerebro. Jijijiji. Estos modelitos de sandalias están bien bonitos y cómodos. Vean qué chulada de sandalias. Estas están súper cómodas también, descansables. Por la, este, la hebillita también. Vean estos. Taconcito bajito. Bueno, no tan bajito, pero sí bajito. Vean este color. Precioso. Divino. Vean este. Este. Este las he visto mucho, mucho. Ahorita, fíjense. Mayormente las señoras traen este tipo de sandalias. Bueno, aquí he visto varias que ya traen de este tipo de sandalias. Vean este para una fiestecita. Está perfecto. Taconcito cuadrado. Taconcito muy, muy, muy cómodo. Cruzadito. Vean este. En color negro también. Cruzadito. Vean. Bien cómodo. Vean este otro. Es este. Taconcito bajo. De tiritas. Y se puede amarrar. Igual para una fiestecita. O para ir en algún eventecito por ahí. Está perfecto. Esta es como tipo guarache. Pero con taconcito. Ahora sí, como dicen, con estilo guarache. Pero con estilo. Claro que sí. Vean el color café. En color negro. Está padre también. Guarachito con estilo. Un taconcito bajo. Manejable. Precioso. Vean esta también. Todas, todas estas las encuentran en la página de Flexi. Ahí las pueden encontrar. Siento que Flexi tiene buenas sandalias. Tiene buenas. Bueno. El precio anda arriba de lo. Depende. En los mil. Hasta 1200 creo que vi. De 1200 hacia abajo. Dependiendo el modelito. Obviamente. Vean qué bonito. Todas, todas están preciosas. Vean. Color como beige. El taconcito sumamente igual bajo. Un taconcito considerable. Manejable. Precioso. Estos igual son como tipo guarache. Los guarachitos. Los guarachitos. En color negro. También tenemos en color café. Vean qué bonito. Qué bonito. Están manejables. Estas sandalias igual están igual muy, muy cómodas. Vean. Aquí tenemos otras igual zapatitos sandalias. De tiritas cruzadas. Con taconcito cuadrado. Muy, muy bien. Precioso. Aquí tenemos estos guarachitos también. Vean. Sumamente cómodos. Bonitos. Casuales. Preciosos. Que pueden utilizar para el diario. Esta también. Fíjense que esta tan buena. Esta también para ir a la playa. O echarse un tour. Cuando uno va así de caminata. Estos están padres. ¿Por qué? Porque este. Pues te lo puedes atar. O sea amarrar bien. Y este. Y caminar cómodamente. En una buena caminata. Aparte son de. Oye la ya. Oye tú y con el Netflix. Son de Flexi. Entonces este. Pues son bien cómodos. Esta también. Para esas damitas. Que le encantan dar. Descansable. De sus piececitos. Precioso. Todas. 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 Son. De la página. De Flexi. Así que. No se los puede perder. Ninguno. Porque todos están. Patriurics. Presurics. Bien bonitos. A mí la verdad. Si me gustaron muchas. De. Um. Tacón corrido. Me gustaron varias. Para serles sincera. Me gustaron varias. De tacón corrido. Al menos de las primeras. Igual me gustaron mucho. Entonces este. Pues. Ahí las buscaré. Igual las compro en compel. Porque ahí las venden también. Así que este. Pues bueno. Chicas hermosas. Muchas gracias por estar. En esta casita. Dios me la bendiga. Y nos escuchamos. En la próxima.